Hemos pensado que se pueden incorporar, por ejemplo, reemplazando las labores de otros miembros del personal de salud y que ese personal de salud, ya contratado, pueda liberarse para orientarse a las funciones del coronavirus. Sobre los filtros, la atención de las personas periodistas, les recuerdo que desde el primero de enero de 2020 todas y todos tienen derecho a la protección de la salud. Esto ya estaba establecido en la Constitución desde 1984, pero ahora se vuelve efectivo porque ya no existe un mecanismo que requiera afiliación como ocurría con el Seguro Popular, todas y todos tienen acceso o derecho de acceso a las instituciones públicas de salud. Si no tienen aseguramiento laboral, INSS, etcétera, lo tienen en las instalaciones de los servicios de salud para población abierta. Respecto a la dinámica de las mañaneras, se lo vamos a pasar a los colegas del grupo de Jesús Ramírez para que ellos vayan haciendo los ajustes procedentes. Vamos a dar paso a los pacientes dados de alta, el quien ya se dio de alta, quien ya entró en recuperación, no, la colega de las rayitas, usted, ya no necesita un seguimiento específico. Afortunadamente, ocho de cada diez personas que padecen COVID se recuperan espontáneamente por efecto de su sistema inmune y no deja secuelas el virus. Quienes tienen una enfermedad más grave, por supuesto requieren una vigilancia, porque podrían quedar con algunos daños en la funcionalidad pulmonar, pero no tanto por el tema de contagio. Y quien ya se contagió, pasó la enfermedad, ya no se puede volver a contagiar en el corto tiempo. Esto se sigue estudiando, no hay todavía una respuesta científica contundente sobre la intensidad de la inmunidad, la duración de la inmunidad, pero de acuerdo a la experiencia con otros coronavirus como el SARS, el MERS, se infiere que la duración de la inmunidad puede ser prolongada. Gracias. Última pregunta, compañera. Gracias, subsecretario. Buenas noches. Eloisa Domínguez, del periódico Crónica. Preguntarle, en esta reflexión que usted hace de estos 15 días sobre las medidas tomadas, concluye usted que está satisfecho con cómo ha actuado la sociedad, tomando en cuenta que hay 78 nuevos casos en un periodo muy corto, ¿alguna recomendación ahora que se están presentando las lluvias? Con mucho gusto. Contesto primero a las lluvias y luego la otra, que le agradezco que haga esa muy importante pregunta. Sobre las lluvias, no se conoce hasta el momento para este nuevo coronavirus que las lluvias tengan un papel que jugar ni para aumentar el peligro de contagio ni para disminuirlo. Se ha comentado que el clima, específicamente la temperatura, podría ser un factor que ayude a que se vuelva menos eficiente la transmisión. Hay algunos estudios sugerentes de que esto podría ocurrir, pero hasta este momento no hay una demostración científica clara de que así pueda ser. Entonces, ¿qué recomiendo contra la lluvia?, pues nada más usar un paraguas para no mojarse, es decir, no habría un papel claro. Ahora, la otra pregunta me interesa mucho y me interesa mucho en este viernes, porque el calendario oficial contemplaba que a partir del próximo lunes íbamos a estar en vacaciones y les quiero recordar que no hay vacaciones. No hay vacaciones porque hay una disposición general de que se suspenden temporalmente todas las actividades laborales en los sectores público, social y privado. Y lo que interesa es que nos quedemos quietos. Si no nos movemos, el virus no se mueve y entonces no hay contagios. Entonces, quédate en casa, quédate en casa, no salgas de vacaciones, mantente donde estás, sólo sal en aquello que sea indispensable, conseguir los alimentos y que no vaya toda la familia, que vaya una persona. Si hubiera una urgencia, por supuesto, de carácter médico o de otro tipo, se tiene que atender, pero en general quédate en casa y no vayas de vacaciones. Por cierto, aprovecho para agradecer al secretario de Turismo, Miguel Torruco, y a todo el sector turismo, también el sector hotelero y de los servicios, porque han tenido un compromiso claro que dijeron se cierran los hoteles. Establecimos conjuntamente, trabajando con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, un protocolo técnico para organizar el mantenimiento de operaciones mínimo de los hoteles en aquellos sitios donde todavía hay personas, huéspedes y que obviamente no se les puede cancelar súbitamente, porque entonces uno los lleva a que se movilicen.